La ley que olvidaron, Yomotoro, ¿qué es lo que pasa aquí? Cuando yo me muera, no entierre mi ropa, Para cuando resucite, yo volverme a poner Cuando yo me muera, no entierre mi ropa, Para cuando resucite, yo volverme a poner Cuando yo me muera, no entierre mi ropa, Para cuando resucite, yo volverme a poner Cuando yo me muera, no entierre mi ropa, Para cuando resucite, yo volverme a poner Ay, yo hay freaking Williomotoro, de Funky Gibaro again, De Gordito, de la Salsa, de Soca and the Free Game Comer la ropa es un sitio, que yo la pueda encontrar, Y que cuando resucite, yo me la voy a enganchar Don't bury my clothes, don't bury my clothes, When I die, don't bury my clothes Don't bury my clothes, when I die, don't bury my clothes, I don't know Don't bury my clothes, when I die, don't bury my clothes, Don't bury my clothes Cuando yo me muera, no entierre mi ropa Para cuando resucite, yo volverme a poner Cuando yo me muera, no entierre mi ropa Para cuando resucite, yo volverme a poner Ay, I want you to dance de rumba I want you to dance with game I want you to dance with soccer and music from my badé I want you to dance with rumba I want you to dance with game I want you to dance with soccer and music from my badé No puede ser, no puede ser ¿Cómo va a ser? Ay no no Que va Que va Ah no No possible No way No way No way Don't bury my clothes Ay don't bury Mmm Ay sabadabadu Ay sabadabadu Ay sabadabadu Ay sabadabadu 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 Tan son a un A un Juega bien ahí No vamos a morir Eso que va Eso era que yo estaba bromeando I don't wanna die Is because I was rehearsing From when I die Pero no tienes que bury my clothes En cualquier lugar, si quieres bury Eso es todo para ti Eso es todo para ti Y en vídeo Cuando I die, no bury my clothes 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 No bury my clothes Don't 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 bury my clothes ¿Qué más? Yo quiero comer cuchifrito Póximo vamos a ver si yo quiero comer Un chifrito del barrio Óyeme, broqui Un chifrito del barrio Pro, pro That's it, period Ahí sé Ahí es, juega Un chifrito del barrio